qué tal muy buenas tardes seguidores buenas noches seguidores de tiempos noticias nos encontramos aquí en ex hacienda cala cerca justo enfrente de lo que es la segunda glorieta cerca del paralímpico donde pues se registró un hecho de tránsito donde pues el conductor de este camión que ven ustedes en su pantalla pues terminó pegándose a este carro ocasionándole pues daños en lo que es el costado usted lo está viendo y también pues vemos que hay un espejo dañado no sabemos si es de esto pero al parecer sí y también también este costado que usted está viendo en su pantalla verlo estos son los daños también parte del espejo así como también después verlo cómo quedó el costado de este automóvil rayados pues con lo que es la pintura de este camión que pues el conductor se pegó de más y terminó pues registrándose este percance el vehículo fiesta pues se encontraba estacionado vehículo fiesta se encontraba estacionado el conductor del camión pues se pegó de más y terminó ocasionando estos daños en este automóvil que usted está viendo aquí en su pantalla le voló el espejo y también le rayó parte de la pintura de ahí del frente los daños estamos escuchando que son un poco más arriba de cinco mil pesos al parecer un poquito más de pues lo que va a ser el costo de de este percance vial que se registró aquí en ex hacienda cala cerca de lo que es la segunda glorieta o lo que es el paralímpico agentes de vialidad ya se encuentran aquí en el lugar tomando conocimiento de lo sucedido de lo que se registró aquí en esta calle de ex hacienda cala donde pues los daños los está viendo usted en su pantalla así como también la parte de ahí del frente y pues el espejo pues es la información seguidores de tiempos noticias muchísimas gracias a todos pues bueno este vehículo el camión es el involucrado en este hecho de tránsito al igual que lo que es ese camión y este vehículo pues bueno es la información seguidores de tiempos noticias es un vehículo forfigo las placas las está viendo usted en su pantalla y los daños pues de igual manera ya los vio ya se los mostramos que tenga usted una excelente noche nosotros le seguiremos informando de lo que acontezca aquí en nuestro estado y